Muy bien mi gente, ¿cómo andamos? ¿Qué estar con ustedes nuevamente? Bienvenidos a un video más acá en la Vuelva Sur Army de Pokémon Unite ¡Hoopa! ¡Wow! Me lo han pedido hace mucho tiempo Siempre he alargado un poco la guía porque no es un Pokémon que suela jugar, ¿va? Hoopa, a mí personalmente no me llama la atención Aunque ayer en Stream me eché unas 4 o 5 partidas y me divertí mucho Creo que le voy a dar más seguido Pero quería hablar de él, ¿por qué? Porque hace un poco hice una tier list donde dejé a Hoopa en los primeros puestos Me parece que es un Pokémon con el cual, como lo llamé en esa tier list Es un titiritero, ¿vale? Se encarga de mover todo en la partida para dar mucha ventaja Yo creo que Hoopa en buenas manos y si lo aprendes a dominar Y si eres creativo con él, puedes llevar a cualquier equipo a la victoria Por la cantidad de cosas que puede lograr y como básicamente orquesta toda la partida ¿Vale? Los portales son muy importantes Traer a la gente a donde quieras, llevarlos a donde quieras Mantener a tu equipo con full vida Lo hace el mejor Super y uno de los mejores Pokémon del juego Si no se ve tanto en Rankeds es por varios motivos El principal es que mucha gente no se quiere dar tal vez el trabajo de perfeccionarlo Cosa que también me pasa a mí Pero cuando te topas con un buen Hoopa es una locura Yo cuando veo un buen Hoopa ya sé que la partida va a ser muy difícil Y la otra cosa es que en solo queue es un poco más complicado llevar este Pokémon Porque no mucha gente juega bien alrededor de Hoopa No están atentos a los portales, no confían en él Cuando les pones un portal de base a base para que vayan, vengan No le hacen mucho caso Pero bueno, esas son cosas por las cuales Hoopa tal vez no destaque Pero si aprendes a jugarlo o si juegas en equipo es una locura Hoy ya te voy a traer pues un tema de builds, medallas, todo eso Y por supuesto una partida de demostración que grabamos en vivo Es mi primera partida con Hoopa después de muchísimos meses Así que quería traerla porque a pesar de que no suelo jugarlo Pasan cosas bien divertidas Y van a ver como el tema de los portales Mucha atención a los portales Cómo traigo al equipo, cómo lo regreso Cómo los mantengo con vida, cómo estoy atento con eso Porque eso es lo que básicamente tienen que hacer Nuevamente, no soy un gran jugador de Hoopa No lo juego mucho Así que seguramente si ustedes ya son pros con él Van a notar cosas que yo debí haber hecho, ok Pero lo importante es Si están acá Es una guía, o sea, es para gente que recién va a empezar a jugarlo Así que creo que te va a servir muchas cosas Y obviamente tú perfeccionalo y jugáelo mil veces mejor que yo Claramente También te quiero dejar en claro que Yo a Hoopa lo juego muy distinto a como se debería jugar Ahorita lo vamos a ver en los objetos y en el build de las medallas Yo lo juego agresivo Yo lo juego ataque especial un montón ¿Por qué? Porque si juegas solo Q Bajo mi forma de ver las cosas ¿Vale? Bajo mis creencias En solo Q tienes que ir un poquito más agresivo Porque si tú estás jugando en equipo Por ejemplo, tienes tus cuatro amigos Y entre los cinco juegan Rankeds Ya no tanto Ahí sí lo tienes que llevar la build como es ¿Por qué? Porque ya tu equipo sabe cuál es tu función Tú ya entras a hacer solo tu función Tu trabajo de Hoopa En solo Q no En solo Q también tienes que aportar otras cosas Tienes que ser más agresivo Tienes que hacer daño Entonces por eso yo lo juego ataque especial para sacar kills Y van a ver que en la partida salen varios kills Lo llevo más como atacante Sin perder obviamente la esencia del Pokémon ¿Ok? Así que para que lo sepa En los objetos yo lo llevo así Es más, para la partida de demostración Que van a ver No llevo cinta Focus Lo llevaba con gafas a elección Full ataque especial Para hacer un montón de daño Y a la par ayudar ¿Ok? Le cambié después A la tercera o cuarta partida Por la cinta Focus Porque cuando me transformaba en Hoopa desatado Con el Unite Sentía que no aguantaba mucho Y me estaban matando rápido Entonces por eso lo hice así Me Focuseaban Entonces ya con eso aguantas un poco más Pero yo lo llevo así Y así me gusta ¿Vale? A mí me encanta así Nuevamente No te gusta porque no quieres ir tan agresivo Quieres cumplir tu faceta de support Puedes cambiar tal vez las gafas estas Por un repartir experiencia Un repartir experiencia le va muy bien Puedes llevar un body barrier si quieres Al final te voy a invitar como siempre A que tú pruebes objetos ¿Qué pasa con Hoopa? Que finalmente tú a Hoopa Y eso es con honestidad Y lo tienes que saber A Hoopa no lo llevas por el daño que va a hacer Por lo que va a aguantar No A Hoopa tú lo llevas por lo que va a hacer Con sus movimientos Eso es lo importante Combínalo como tú gustes Puedes llevarlo así Si quieres tener un poquito más Esencia de soporte O más agresivo como Como te mencioné ¿No? Que bueno yo lo estuve llevando Con gafas selección Puedes llevarlo si quieres con un cascabel concha No sé Como quieras O si quieres estar autoatacando completamente Combínalo como quieras ¿Vale? Te voy a invitar a que pruebes cosas Yo como te digo En la partida de demostración Lo estoy llevando así Luego le cambié la focus Y me pareció mejor Pero así es como lo juego yo En la partida de demostración Y vas a ver la cantidad de kills que hago Juegas en solo queue Tal vez te convenga Llevarlo más agresivo ¿Ok? Recuerda que no todo el mundo juega Alrededor de un Hoopa Por ende Tienes que tú aportar algo más Si no te vas a quedar atrás Respecto a los movimientos Lo vamos a llevar Con golpe fantasmal Y paso dimensional ¿Vale? Es la build perfecta Golpe fantasmal Das un salto Donde caigas Haces daño Y empujas a los enemigos Y luego si lo vuelves a activar Regresas desde la posición De donde lanzaste el movimiento Y paso dimensional Pones un portal en el piso Que a cierto tiempo Se apaga Y todos los que están dentro del portal Los manda de vuelta a la base Y si vuelven a apretar El botón Dentro de la base Los manda a donde estaba el portal Esto está genial Porque lo pones en una teamfight Mandas a todos a tu base Los curas Y regresan ¿Ok? Es importante También si pones paso dimensional En una de tus bases Se conecta con la última base Del otro extremo Y pueden los aliados Ir y venir Acá hay mucho que hablar ¿Ok? Paso dimensional Es lo que hace que Jupa Como te digo Domine y haga lo que quiera En la partida Cuando tu equipo esté peleando Tienes que estar muy atento Cuando tu equipo esté peleando Ponles portal No se lo pongas directamente Encima a tu aliado Porque va a estar peleando Y tal vez no lo vea Y lo mandas a la base Y le arruinaste la pelea Pónsele un costadito Como para que el aliado Vea en qué momento Necesita no morir Y se mete al portal Y regresa Y así lo curas El paso dimensional Tómalo como si fuera Un salvavidas Para tus aliados Se los dejas al ladito Y ellos lo van a tomar Cuando lo vean necesario Si tú estás en la línea de abajo Y va a salir el objetivo Puedes ponerle la base Para atraer a los que están arriba O viceversa Paso dimensional También hace daño Así que si ves que hay un enemigo Con muy poquita vida Y se está escapando No dudes en usarlo encima de él Y le vas a hacer un buen daño Un daño considerable Pero tienes que estar muy atento ¿Vale? Es muy importante Que el paso dimensional Esté casi siempre activo Y ponerlos en buenas situaciones También Si por ejemplo Vas a una línea Y tu aliado Está yendo con objetos de anotación También Si ves que está yendo a anotar Y dos de los enemigos Le están pegando Tú déjale el portalcito Para que pueda salir con vida Siempre Como segunda opción Como salvavidas Para tus aliados Y siempre atentos Con él Con Jupa Es un support Un auxiliar Con el cual Tienes que estar Con tus seis sentidos Bueno cinco sentidos En lo que están haciendo Tus aliados Para poder darles esta opción ¿Vale? Concéntrate mucho en ellos En sus jugadas Cómo se mueven A dónde van Sálvalos Que ese es tu trabajo Golpe fantasmal Pues para entrar Empujarlos Molestar Y hacer jugadores Hay un combito Que lo puedes usar De dos formas Que es Puedes poner por ejemplo El portal en el pasto Te metes a pelear Haces todo el daño Que puedes Y con golpe fantasmal Regresas al portal Para que te mande a base O puedes hacerlo al revés Puedes poner el portal En el piso Usas golpe fantasmal Desde el portal Peleas Y de ahí regresas Con golpe fantasmal Al portal Y te manda de nuevo a la base Te curas y regresas Es un combito Que puedes empezar a practicar Mientras juegas Para soltar los dedos Y saber que puedes hacer Esos jugadones De poner el portal Empezar a pelear Cuando los enemigos Crean que te van a matar Y están concentrados en ti Regresas al portal Y te vas a la base Y así los dejas Como que pues Colgados Y funciona Hay situaciones Que funcionan muy bien O si necesitas hacer Un poquito de daño Y se te complica las cosas Ya tienes nuevamente Un salvavidas detrás Pura, pura, pura práctica Y pura creatividad También es un Pokémon Que requiere que estés Como te digo Con todos los sentidos Prendidos Y puedas hacer Este tipo de jugadores De entrar, salir, regresar Y lo mismo con tus aliados Si te gusta Si te llama la atención Te invito definitivamente A jugarlo Hupa es el mejor soporte Que hay También tienes que depender Que de ti Que tú puedes cambiar la partida ¿Ok? Así que entra con esa idea En la cabeza Respecto al objeto de combate Lo puedes llevar Con velocidad X Para llegar rápido A las peleas Estar ahí donde tienes que estar Puedes llevarlo con botón X También Si te sientes seguro Y también he visto Muchos Hupas Con muñecos Shedinja Que también le ayuda muchísimo Además puedes poner el portal Si te van a matar Te quedas encima del portal Con muñecos Shedinja Sales del muñeco Y te manda para la base Todo depende de la maña ¿Vale? De meterle ahí práctica Finalmente las medallas potenciadoras Nuevamente Yo lo jugué Este En solo queue Donde pues Claramente Quiero entrar A también hacer un poco de daño Y reventar Y lo llevé Con Estas medallas de acá ¿Ok? Que también me gusta Porque combinan bien Con Con la cuchara Porque te da vida Son unas medallas Como pueden ver Agresivas ¿Vale? Tenemos ataque especial En estadísticas Tenemos 6 medallas verdes Que nos dan 4% Más de ataque especial Tenemos 6 medallas blancas Que nos dan vida Todo esto combinado A los objetos Vas a ser un auxiliar Que aguante bien Por la vida que tiene Y a la par Vas a estar como loco Pues entrando Saliendo Curándote Haciendo bastante daño Con tus movimientos ¿Vale? Los dos movimientos Hacen daño Así que también Emplealos para eso Nuevamente Si quieres llevarlo Un poquito más soporte Puedes ponerle Tal vez no tanto ataque especial Llevarle un poquito más De defensas Defensas especiales Más vida Para estar más tiempo peleando Nuevamente Hupa Y esto es la primera vez Creo que lo digo En una guía No para mí Esto es opinión personal Recuerden que estamos En mi canal Y acá yo te doy Mis perspectivas Y mis expectativas Y mis experiencias De lo que juego y veo Para mí Hupa No es un Pokémon Que tenga una regla De cómo tienes que jugarlo Hay muchas veces Que te digo Llévalos con estas medallas Llévalos con estos objetos Porque le van perfecto Yo creo que Hupa Depende mucho de ti Depende de tú Cómo te sientes con él Qué es lo que quieres lograr con él Cómo te sientes más cómodo con él Entonces prueba cosas A lo mejor tú no eres de mucho hacer daño Y estás más concentrado en curar Y solo molestar a los rivales Y no te importa si les pegas bien o no Pues quítale daño Ponle otras cositas Quieres aguantar más Ponle más cositas Quieres ir full a saco Ponle más ataque especial Lo que tú quieras Te voy a de verdad De verdad te incitar Definitivamente A que lo pruebes Como tú quieras Te voy a dejar una partida de demostración Nuevamente es mi primera partida Con Hupa Después de muchos meses Creo que no lo jugaba Desde que salió El Pokémon Salió Les hice guía todo Y hasta el día de hoy No lo jugaba Así que está bueno Porque pues Sin tener esa experiencia Pero sabiendo Lo que tengo que lograr con Hupa Lo hacemos Y queda una partida muy bonita Donde ves que Hupa Pues tiene un gran impacto En las teamfights ¿Vale? Espero te haya gustado esta guía Ha sido más que todo Una charla de Hupa Disfrútala Y por supuesto Nos vemos en otro video O en una transmisión en vivo Que son todos los días Por la plataforma Morada Pásate Que jugamos juntos La pasamos muy bien Conversamos Y tenemos un ambiente Muy muy bonito Mi gente Nos vemos en la partida de demostración Véanla Y por supuesto Déjame en los comentarios ¿Qué opinas de Hupa? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te llama la atención? ¿Crees que es bueno? ¿Malo? Todo, 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 todo Chau, chau Vamos a ver ¿Qué onda con el buen Hupita? Vale Debe haber ido arriba a la garde Pero bueno Debe haber ido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Sumare! Me confié contra el Gudra, ¿eh? No pensé que me iba a hacer... ¡Pochitoso! Buena Sumarrile, ¿eh? Me gustaron tus Unites. Muy bien, men. Muy, muy bien. No me iba... Ya había calculado no entrar al portal, pero como usó el muñeco Shedinja, mi personaje se quedó quieto porque no autoatacó y ahí fue cuando entré. Pero bien. A ver, vamos tranquilos abajo, sin portalito nomás, caminando, que hay tiempo. No. 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 Vale, necesito que la garde venga Ahorita le pongo portal Sí, Dave, ya tragué a Makis Muchas gracias, querido ¿Cómo estás? Muchas gracias, Dave, querido Uf, me voy a morir acá Maldito cambio de horario Gracias, Deco, por los 7 meses con Prime Se apresa muchísimo Gracias, gracias, gracias ¿Qué tal Charizard, ah? ¿Está bueno el X? Ah, no quería que se me vaya el Mewtwo Oye, ese psicorrayo salió para cualquier lado Muy bien, por lo menos le dejé el portal al Mewtwo Para que se vaya Regreso ¿Qué dice? ¿Muñeco chedinja es de los objetos menos útiles? No, muñeco chedinja es muy buen objeto Más que todo para los All Ronders Es un gran, gran objeto No, no, no ¡Wow! No vi el efecto del United Guard de W Igual me jaló, ¿vieron? Ah, quería la de velocidad ¿Por qué no viene mi equipo? No, ven, se mueran dos horas Pero bien, los matan creo Bien, 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 bien Uf, el problema es ese Sorbar, ¿qué? Un problema es ese Sorbar ¡Euchávez! No me he fijado Pero mientras utilizas el muñeco Sedinja sigue pasando el tiempo Para utilizar tus ataques O se quedan parados Hasta que pasa el efecto del muñeco Eh, no Sigue pasando el tiempo Gracias por los beats Sí, sí, sigue, sigue, sigue Wow, ven, el Sorbar Es una locura, eh Lo que pega el Sorbar Es una locura Vale, no voy a pelear arriba Voy a farmear un poquito Hola, mi amor ¿Qué tal vas? Aún no me olvide lo de anoche pasada Espero que la hayas pasado Piola como yo El mejor sexo de mi vida Yusito Gracias, gracias, querido Gracias, gracias por los beats Me gustaría que metan al Icanrock Y dependiendo de la hora ¡Yudito, el portal! Y dependiendo de la hora Estaría interesante ¡Ay, Dios! El Sorbar Gente, tienen que matar al Sorbar Primero Pero bien, bien, bien Bien, bien, bien La hizo bien el equipo Bien, la Garde jugó muy bien Gracias, Zuta Por los beats, eh Sí, el portal de Jupa Hace daño, sí No es necesario hacerlo, Mewtwo Anda, cúrate, Garde Bien, lo pudo haber robado Me gustan los ruidos de Chandelure Oye, todo bien la partida con Jupa, ¿no? A pesar de no ser un Pokémon que suelo jugar Estuvo bien Vamos a echarnos otra más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.